¡Hola mi gente! En el día de hoy, estoy en el canal de Emilia y sus costumbres. ¿Sabéis por qué? Porque tengo muy, 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 muy buenas noticias. Emilia, ha seguido. Es que detrás de cámara está la mamá de Emilia, que es mi esposa, Amanda y su receta. Emilia ha sacado muy buenas, muy buenas notas, ¿vale? Entonces hemos decidido hacerle una sorpresa y regalarle una cosa que le encanta, ¿vale? Ahora veréis que es el regalo. Pero os voy a deciros algo, hace tiempo que no hacemos vídeos, porque estamos un poco estresados, pero a partir de ahora, todos los fines de semana, tanto Amanda y su receta, como a Emilia y su costumbre, tendremos vídeos en su canal. Así que síguenos, quedaos a ver el vídeo y veréis cuál es el regalo. ¡Adelante! No olvidaros de suscribiros, darle like, activa la campanita y... Chicos, vamos a ver qué hace Emilia. Emilia de Cienta Tierra buscará. O sepre. ¡Emilia! Mira, a ver, que te voy a enseñar una cosa. Una cosa. Vamos a hacerle un reto a Emilia, ¿vale? Tiene que buscar el regalo que le hemos comprado y sabremos realmente... ¡Hola, chef! Mirad la cara de Emilia porque la hemos mandado a por el aro de luz. Vamos a hacerle un reto a Emilia, ¿vale? Como ha sacado tan buenas notas, le hemos comprado un regalo. Pero no le va a ser tan fácil que se lo demos. Lo que vamos a hacer, ¿vale? En este reto, es que Emilia tendrá que buscar el regalo. ¡Ah! ¡Eso sí! ¿Habrá regalo o no? ¡Vamos a ello! ¿Busco ya? ¡Frio! 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 Creo que yo tampoco sé dónde está. ¡Frio! ¡Frio! Chicos, creo que le hay regalo. Vamos a dejarla que busquen. ¡Frio! 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 ¡Caliente! 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 ¡Frío! ¡Caliente! 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 ¡Oh, man! ¡Caliente! 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 ¡Frio! ¡Templado! ¡Caliente! 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 ¡Frio! ¡Templado! ¡Caliente! 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 ¡Caliente ¡Caliente, frío, caliente! ¡No me lo esperaba! ¿Pero ese día qué es? Emilia me encanta Indy y por eso que a vez que Indy saca un libro, vale, le compramos el libro de Indy porque es fan de Indy. Indy, salúdale a Emilia alguna vez, Emilia y sus costumbres alguna vez iremos a tu pueblo. Bueno, mi gente, tengo que saludar a unos fans míos. Por primera persona, un saludo para Emilia, un beso y que te queremos mucho. Segundo, un saludo para Juanilla, un beso y que te queremos mucho. Y tercer, un saludo para Esperanza y que te queremos mucho. ¡Un beso! Chicas, muchas gracias por vuestro apoyo, que sigáis viéndome y seguir compartiendo mis vídeos y si alguien quiere que les salude, escribidlos en los comentarios. ¡Adiós! No os preocupéis, mi gente, esta semana no he hecho... Nada, nada. Emilia, ¿tanto te cuesta decir las cosas? ¡Ya, comidia! A ver... Mi gente, no os preocupéis, esta semana no he hecho... Llevamos un tiempo sin hacer vídeos, lo que Emilia dice esta semana, no sé qué le pasa... ¡Pero! ¡Ay! ¡Pero! Hay mucho tiempo sin hacer vídeos porque hemos estado muy ocupados, ¿vale? Como sabéis, soy pastor evangélico y hemos abierto la iglesia hace poco. Entonces hemos tenido que estar alejando el local y, bueno, haciendo cosas. Y ese ha sido el motivo de que no hagamos vídeos, ni Amanda ni su receta, ni Emilia ni su costumbre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Lleva las manos sudadas! Toma forza, esto no saldrá, ¿verdad? Mi gente, estoy muy contenta porque he sacado muy buenas notas. Ah, y por cierto, me han dicho mis padres que me van a llevar a un sitio que me encanta. No sé, no me lo imagino. Bueno, ahora lo veréis. Mi gente, mis padres me han traído a una helad... Lari... Espero que lo diga. Mis padres, ¿dónde estamos? ¿Eh, papá? Gelatería o ce... No lo sé, espera. ¿Qué quieres? Sí... Sí... No es... Vamos a pedirnos unos crepes y Emilia se va a pedir un... Un gofre. ¿Un gofre? Sí... Un... Aquí afuera. Vale. Esta es la mejor gelatería que hay en España. Es el tutti frutti. Un gore. Un gore y... Un gore. ¿Qué tal el pl Jacinta? No. este es el foco de mi madre mirad lo que se ha comprado mi padre ¿qué te has comprado? 3 me ha gustado mucho la nutella me ha gustado más con chocolate con leche pues sí mirad está riquí algún día descubriremos la cara de Emilia y sus costumbres ¿dile algo? hola bueno, esto es uno de los días que pasa Emilia en el pueblo estamos deseando que se quite el COVID para irnos de... vacaciones porque llevamos ya casi dos años sin poder salir bueno mi gente, ya he llegado a casa y me voy a lavar las manos bueno mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado, dadle like, suscribiros, activen la campana para que te lleguen mis notificaciones ¡y nos vemos en el próximo vídeo! ¡y nos vemos en el próximo vídeo! ¡y nos vemos en el próximo vídeo!